¿Usted me necesita a mí? Federico te necesita, Lore. La clínica te necesita, el bebé te necesita. Necesito que le digas a Federico que vuelva a trabajar. No sé qué le pasa. Pablo, yo me voy a encargar de los dos y de hacerte sufrir a vos sobre todo. Porque sos una basura, un mal tipo y un maricón. Bancatela. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperarte y para demostrarte que vos y yo podemos ser muy felices. Ojalá seas muy feliz y dures muchísimos años con una mujer que no amas al lado. ¿Qué pasa? ¿Escuchás? Hay como un ruidito. ¿Qué ruidito? ¿Me panza? No, como un ruidito, como que... Ay, Zavala, hay un ruidito en la ventana o algo. No estoy loca, ¿me escuchás? ¿Abrí? Ellas son guapas, la raza fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte ¿Qué? Mirá lo que es esto. ¿Qué querés que te alcance? Un tachito, ¿ves? No, boluda. Mirá, 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 mirá. Es una carta. Mira, esto, esta carta, la recibió Débora ayer. La leyó y la rompió. Y por lo mal que se puso, para mí es una bomba. ¿La armamos? ¿Pero te cabe alguna duda? No, no, globos amarillos, no, por favor. Mirá, mamá. No, no, no. Apagalo, apagalo, apagalo. Apagalo. Ay, que el Tano lo obvia. Tranquila, tranquila. No puedo estar tranquila. No puedo estar tranquila porque esta es mi última, porque es mi última chance. Necesito que el Tano, por favor, me perdone. ¿Qué pasó? No, es que no me animé. ¿Qué crees que? ¿Qué le digo al chabón? Oíme, vos sos el amante de mi mujer. ¿Cómo? Si si Andrea se entera, si se llega a enojar, si me raja. Escuchame una cosa. Yo tengo que entrar ahora, porque tengo que laburar. ¿Nos vemos a la noche? Dale, dale. Mirá, acá tenés un escudo. ¿Para qué es? Esto es un escudo. Ah, un escudo. Juzgado de menores. Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Eh? ¿Eh? Apelaciones. ¿Qué está apelando? Una condena. Te juro, Moni, me marea, me desconcierta. No sé por qué cree que a mí el resultado me va a cambiar la vida. ¿Qué me estás hablando? Del doctor, que está yendo con la mujer a hacerse el resultado. Le van a dar el resultado del embarazo, si es positivo o si es negativo. O sea, si está esperando un bebé o no. Y él cree que no. ¿Y a mí qué me importa? Me dice, me va a cambiar la vida. No me va a cambiar la vida. Bueno, tenés razón, tenés razón. Pero infla el globo, por favor. Esto es para ser perritos. Dale, no hagas perritos. Infla el globo. ¡Oh! Bien. Están jugando el ping-pong para distraerse un poco, los dispersan. ¡Vamos! 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 Polonia de vagaciones de estúpidos, no entiendo. ¿Para qué dice acá? Está obligada a comparecer, comparecer. Claro, porque ella, o sea, ya hay una sentencia, entonces vos apelas, como que te dicen, te mató a alguien. Y van a decir, no, pará, pará. O sea, esta mina mató a alguien. Débora mató a alguien. Mató a alguien. No, 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 pará, pará. Juzgado de menores. Mató a alguien. Mató a una menor. Mi amor fue condenada, está tratando de apelar y la obligan a declarar. ¡Qué horror! Ponele que sea positivo, que esté embarazada, efectivamente. ¿A mí qué me importa? Yo no voy a estar con él si tiene un bebé con Marina, porque no voy a destruir una familia con un bebé que, ¿no entiendes? Obvio, más bien, bien. Y ponele que sea negativo. Tampoco, porque nosotros no podemos estar juntos, no tenemos nada que ver, ¿entendés? A mí no me afecta. ¿A mí qué me importa? Un resultado que no me afecta. Finalmente, no va a cambiar nada entre nosotros. Escuchame una cosa, escúchame, escúchame. Eh, Andrea, ¿sabe? ¿Le avisaron? ¿Alguien le dijo? Lo del Tano, ¿ya lo sabe? Está en Córdoba. ¿En Córdoba? ¿Qué hace en Córdoba? La propaganda de Corcola. Uy, ¿querés... querés tomar algo? Dale, tomamos algo. ¿Vos está bien? ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien. ¿Va? ¿También está bien? ¿No había muchos ruiditos esa noche? Muy bien. ¡No! ¡No! No, no, te dejo un punto más. Por lo que me parece que es un poco perdida. Ya, va. ¿Lo fuiste vos? No te puedo creer, boludo. ¿Lo fuiste vos el que fue a dejar la pizza y las películas esas que seguramente fue a tener un maldero? ¡Más, más, más! Era de una apedorrada la calidad que no se podía crear. Sí, lo que pasa es que soy tan, tan pastel que me comí que vos estabas deprimida y te fui a consular. La única que me queda decirte es que si escuchaste algo que no querías escuchar, yo lamento por vos, joder, que nadie te invitó. ¡Lorena, Lorena! Es positivo. ¡Eh! ¡Lorena es negativo! ¡Eh! ¡A mí qué bien! ¡Lorena, Lorena! ¿Podés inflar dos globos? Yo te pido cuatro. Te pido dos. Inflaste uno. ¿Podés inflar dos, por favor? Sí. ¿Te puedo hacer la última pregunta? Te juro que me callo, ¿no? No, no me hagas ninguna pregunta más. Si vos te parece que me va a llamar. Quiero saber una sola cosa. ¿Sabés qué? Quiero que le metas aire al globo. Que infles, que infles hasta que te empieces a sentir descompuesta. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Una. Bueno, una. ¿Y nada más? Lo único que necesito es que me ayuden. Estoy haciendo una fiesta para el cano. Es mi última oportunidad. Necesito que me ayuden. Que salga todo lindo, precioso y rico. Nada más que eso. Es una pavada. No es nada importante. No hay nacimientos. No hay muertes. No hay nada. Es solo mi felicidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Andrea. Acá. No te veía. Escuchame, vamos a hacer un último. Un índice. No. Este, este ya lo tomaste, probaste. Estaba buena, ¿no? Sí. Esta, esta no. ¡Sori! ¡Sori! ¡Vamos, vamos! Dividero, pero esa vara es imbatible, ¿no? Sabes mucho de este deporte, ¿eh? Se nota que sabes mucho de este deporte. ¿Imbatible? ¿Te jugás uno conmigo? Por supuesto. Con todo este envión que venís, ¿cómo no te voy a jugar? Vamos. Muy bien. Bueno, tomó viento en la camiseta, Pablo. Muy bien. ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? Hola. 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 ¿Cómo pudo haber estado profuga tantos años? ¿Y pero no viste lo que es? Pasa desapercibida en cualquier rato. ¿Pero cómo te vas a desapercibida en cualquier rato? ¿Qué están haciendo acá? Nada. Ella está descansando porque está un poco tortuosa. Dejen de hacer nada y vayan al avión que estamos por despegar. Sí, te lo juro que no estábamos haciendo nada. Ahora vamos. Ya vamos. Divorah. No, esto mejor. ¡No vengas todavía! Te dije en los Tajeras más tarde a tu viejo. No me han ayudado de nada. Estoy sola para todo. No terminé. Pero mi viejo no va a venir, mi viejo, si se fue a pasar el día del tigre. ¿What? Te lo juro, Claudia. Lo vimos con nuestros propios ojos. Es una criminal. Es una asesina, Claudia. Tenemos pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? No, lo que pasa es que cuando ella entró, que nos vio. Lo hicimos tapar y se nos volaron todos los papelitos. Pero es una psicópata. Sí. Ok. No me extraña, no me sorprende. ¿Cómo que no te sorprende? No, el perfil que trazamos de Débora en estos test psicológicos que hicimos coincide con esto que ustedes me están contando. Pero ¿y cómo la dejaron seguir trabajando? A ver, les explico un poco. Ella puede no ser psicópata, pero sí tener ciertas tendencias psicopáticas. Está en su naturaleza. El tema es cuando el individuo no puede ir en contra de eso que la naturaleza le manda. Y eso, es verdad, reconozco, puede pasar en cualquier momento. Ay, no. Es una bomba de tiempo. Yo no me quiero subir a un avión y que de golpe le dé un brote y los empiezas a matar a todos ahí arriba. ¿Cómo te querés subir a un avión? No, mi vida corre, peligro. Escúchame. Pasó algo muy grave con Débora. La policía la está buscando por un crimen que ella cometió. Vimos la carta del juzgado. Bueno, o casi toda la carta. ¿Qué hablan? Están locos ustedes. No, no, esto está mal. Hay una carta. O sea, Don Ofrio, puede ser. Mirá, en general el psicópata toma posiciones dominantes, pero de perfil bajo. O sea, un supervisor puede ser un psicópata, ¿me entendés? Ah, una jefa de tripulación. También. También, ¿entendés? García Lynch, vamos que el comandante ya abordó. No sé qué les pasa hoy, ¿eh? Come on. No sé qué tienen. Vayan tranquilos. No sean ridículos. No quiero. Ya no me voy a subir al avión. A ver, tranquilos. Yo me organizo un poco, organizo mi agenda. Viajo con ustedes y de paso la observo. Vos venís también, Don Ofrio. ¿Qué? Necesitamos un hombre. Sí, no hay seguridad en el avión. Necesitamos un hombre con nosotros, de nuestro lado. Don Ofrio. Por favor. Rubén, Don Ofrio. Por favor, vení con nosotros. No te hagas el difícil. Llamando a Lorena Pato. ¿Cómo nadie me avisa una cosa así? Por favor. No. ¿Pero qué te tiene que avisar él si no están más juntos ustedes? Es verdad, pero es verdad. ¿Pero qué tiene que ver que no estamos más juntos? Somos socios, ¿o no? Estamos acá compartiendo un negocio. ¿Cómo se va a ver el tigre así, sin avisarme? Estoy organizando una fiesta enorme, cantidad de comidas, más de 200 globos inflados, y él se va así sin decirme nada. Por favor. ¿Con quién se fue? No sé con quién se fue. Me dijo, me voy a pasar el día al tigre. No sé nada más. Solo no se fue. Porque el Tano no se va solo a ningún lado. Y vos lo sabés muy bien. ¿Se fue con Federica? ¿Con Claudia? ¿Con Claudia? No sé. ¿Hola? Perdóname que te moleste, Lore. Sé que soy la última persona que querés escuchar, pero quería contarte que ya le sacamos sangre a Marina, le hicimos el examen y esta noche están los resultados. Está bien, muy bien. Me parece bien, pero no sé para qué me llamó. Te llamo porque me estoy muriendo. Hice todo lo posible por no llamarte antes. O hice todo lo posible por no ver fotos. No oler tu aroma. No volver a comunicarme con vos, pero te juro que me estoy muriendo. Necesito verte acá. ¿Qué exagerado que es? No te rías. No, mentira. A ver, reíte. No, reíte, que extraño tu sonrisa también. Basta, córtela. No, no basta nada. Hasta acá llegó mi paciencia, mi tolerancia. Te dejé ser de independiente, pero se terminó. No. Vaya con su mujer y esperen juntitos el resultado. Sabés que no hay mujer ni hay juntos. Y es que el único resultado que espero es verte todos los días. Bueno, ya sabe lo que pienso. Si su mujer está embarazada, usted y yo no tenemos ninguna posibilidad. Bueno, ya lo veremos a eso. Pero quedate conmigo, no me cortes. ¿Cómo no le voy a cortar? Claro. No. Enseñame a hacer el café culo. Paso por paso. Agarra la tapa del flasco, lo desenrosca, le doy dos cucharaditas. ¿Qué hago? Le mando un mensaje, lo llamo, ¿qué hago? No, no, no. ¿Por qué no lo festejamos mañana? No, Natalia, no, no, no. No, porque los cumpleaños se festejan el día que es y no trae mala suerte. Bueno, bueno, ¿querés que lo llame? A mí siempre me atiende. A mí también siempre me atiende. Pero bueno, dale, llámalo. No me atiende. Bueno, ¿le mando un mensaje? Bueno, pero corto, mamá, así como casual, ¿viste? Sí, corto, casual, como que ni me acuerdo que es su cumpleaños, para más, más. Tano, ¿cómo estás? Me comenta Hernancito que te fuiste al Tigre. Medio frío, ¿no? Estás solito, ¿no? Te digo, no mucha gente se va un día de semana en invierno al Tigre. ¿Con quién fuiste? No te investigo. Lo importante es que no estés solo. Lo único que necesito saber es si dormís allá o volvés. Porque estoy con el tema del proveedor nuevo de quesos y me gustaría que lo veamos juntos. Si no, puede ser mañana. No hay apuro. Bueno, eso solo. Decime vos. No te molesto más. Chau. ¿Eso te parece cortito y casual, mamá? Mañana. Mañana, dice. Ay, llegó. Sí, sí. Eh, adelante. Permiso. Ah, hola. ¿No pasa que tuvimos una reunión? Sí, muy importante. Muy importante. Ay, cerramos un contrato. Sí. Tomaba mucho en la reunión. Sí, mucho. Buenísimo. Bueno. Bueno, cualquier cosa te llamamos. Sí, propina. Ah, propina. Vení, vení, vení que te voy a dar una... Una propina. Una propina. Eh... Una representación económica. Eh, todo. Ah, de todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Muchas gracias. Todo, todo. Ay, me encantó la propina. Vamos, vamos. ¡Vamos! Ay, qué lástima, ¿eh? ¿Qué me mirás? Te miró, Débora. Te, 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 te observo. Te, 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 te. Hola, Andrea, ¿qué está bien? Con nosotros. Con 75 kilogramos. Ok. Ok, ok. 80. Y dos. No. No me gusta la modia. Arrájala acá. ¿Qué pasa? Que están atrasados. ¿Qué les pasa? Nada, 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 nada. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? Hacemos lo que quieras, Débora Hay gente que está pidiendo agua ¿Sí? ¡Come on! Sí, sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Llegamos, dale ¿Por qué no es esto? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Van, mirá, mirá! ¡Mirá la boca, la boca! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Me da impresión! ¡La momia! ¿Qué me mirás? Todo bien, todo bien, Spirits ¡Sprits! ¡Sprits! ¿Qué haces volando acá? ¿Qué haces la loca de esa volando acá? Vuela, vuela Vos sigues lo tuyo, trata de no enojarte Es peor Si la provocan es peor ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡Me está mal! ¡No, no, no, no! Hidratación Hidratación, hidratación ¡Ah! ¡V Eddie, diecisiete! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bebandoqué! ¡Vife! ¿Qué es lo que pasa con Débora? No sabes, Fran. Terrible. ¿Terrible qué? Está tremendo. ¿Qué? Débora mató gente. Mató gente, mató a una menor. ¿Debora? ¿Mi Débora? Sí, Francisco. Lo vimos nosotros. Le puse una carta de un juzgado que decía que ella había matado a una persona. Es una asesina, Francisco. Yo no tengo ganas de estar acá dentro de este tungo con una asesina. Ignacio, pero mirá, se va a hacer una asesina. ¿Me traes el agua entonces? ¿Soy el gerente del hotel? ¡Abran! Voy a tener que hacer abrir la puerta. ¡Abran! 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 ¿No picó? ¿Cómo que no picó? ¿Picó fuera? Pero fíjate que estás sordo. Yo flip, clarito. Habla una cosita. Si vos estás acostumbrado a ver los boludos que te regalen esto porque sos el jefe, estás confundido. No, no, no. No, papá, a mí me tenés que ganar acá, ¿entendés? Pero lo que pasa es que chupa un huevo que seas el jefe. Pero yo entiendo que estés así, que estés calentito. Me encanta que estés calentito. ¿Qué es calentito? Se escuchó, vos. Lo que pasa es que se escuchó, viste, hay un burrito que hacía así. ¿Qué me dijiste? Quiero decir que está buena. ¿Me dijiste calentito o me dijiste vos? Sí, me dijiste. No, no, no. ¿Te gusta el tipo de paviso? No, tenes. Vení, decimelo acá, vení. Dale. Pero doctor, ya intentó mil veces ese café. Pero no me está saliendo culo. Y a mí me gusta el culo, así que hasta que no me salga el culo. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Cómo estás? Hola, Lore. Bien, ¿usted qué tal? Bien. ¿Tamara? Sí. Ah. Bueno, ¿ya se conocían? No, bueno. No. Tenés que hacer unos trámites. No. ¿No? ¿A dónde tenías que ir a la tarde? Reconquista. Calle Reconquista. Ahí. Bueno, sí, no me importa, no empiece. No hace falta que le haga mentir ya tan rápido. ¿Cuándo? Pobre... Bueno, ni más. No, no, tengo mucho que hacer. No, no, no. Está bien, tengo mucho que hacer. Bueno. Perfecto. Andate con Fagina. Bueno, me voy así nomás. Perdón. Gracias. Chau. 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 Qué suerte que viniste y me muero por tomar un culo como el tuyo. Es lo mejor que me podía pasar. Boludo, ¿qué querés? ¿Pegarle a esa bala que estás loco? Yo no voy a pegarle pedo. ¿Pero es el dueño de todo esto? A ver, si... No seas... Por una mujer encima... Tienes razón. Lo que hiciste es de verdad que es una chiquileñada. O sea, lo único que te pido... Una chiqu... Que padures, nene. Madura, vas a tener un hijo. No sé cómo pedirte perdón por lo que acaba de pasar. Te juro que Pablo no es así. ¿Y vos por qué me tenés que pedir perdón por algo de Pablo? Porque me da vergüenza. Porque lo conozco. Porque no sé qué le pasó. No es así. No entiendo que vos tengas que tener vergüenza por algo que hace Pablo. ¿Me dejas la una? Déjame, por favor. Andate. Un minutito. ¿Eh? Anda. Sí. Sí, anda. Anda. Por favor, cámara, iluminación, sonido. Se retiran todos del estudio. Quiero que el estudio quede libre. Pablo, vos quédate, por favor. Bueno, te quería decir que me estoy ocupando del tema del embarazo para... No, no me importa. No me importa porque no cambia nada el resultado. ¿Cómo que no cambia? Sea cual fuere, no me importa. Me parece que tenemos que contemplar que... ¿Qué? ...un escenario es el que tenemos y otro es uno posible. No es lo mismo. No me importa el escenario. No cambia nada. No me importa que esté donde esté embarazada su mujer. Yo... Si no está embarazada, tampoco esta es mi idea del amor. No tiene nada que ver con lo que yo me imagino de una relación. ¿Qué? Claro, claro. Para la doctora Lorena Patricia Jiménez, el amor tiene que ser pulcro y con una asepsia como el quirófano. No, no sé, ridículo. ¿Y entonces? No, que si esto nada que ver, no se entiende ni qué es. ¿Por qué estás hablando mal? ¿Estás comiendo un chicle vos? Sí, estoy comiendo chicle. ¿A verlo? Es mío. ¿A verlo? ¿No? ¿De qué gusto es? De menda. Está bueno. ¿Ahora le gusta? Ahora le gusta que coma chicle. Bueno. Ya, ahí está. ¿Está el culo? Ahí está. A ver. Qué buen culo. Escuchame una cosa, sabola. Si me vas a echar, no hace falta tanta albaraca y tanta mierda. Echame y listo, ya está. ¿Por qué te voy a echar? ¿Por esa patética demostración de macho alfa que hiciste? ¿Por ser mal perdedor? ¿Por sentirte humillado por un pedorro partido de ping-pong adelante de tus compañeros? No. No, no, eso no es motivo para echarte. De verdad prefiero que me eches, que no me indemnices, pero que no me des un sermón. Te lo pido, por favor. No, sermón no te voy a dar. Lo que voy a hacer es darte una advertencia. Yo te contraté a vos pensando que eras un periodista de primera. Y desde que llegué acá, de primera, nada. No me asombraste nunca, no marcaste ninguna diferencia. Estás tan ensimismado en la novelita de tu vida que lo profesional te lo olvidaste. Si vos no das la talla en lo que yo quiero de vos como periodista, ahí sí te voy a tener que echar, Pablo. No, no te, para. ¿Qué te pasa, Fran? Para, 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 soy Fran, soy Fran, tranquila. Pero, papá, no, dejo, por favor, soy Fran. Pero, Fran, ¿qué te está pasando? Débora, ¿eh? Para. ¿Qué te pasa, García? No, no, frío. Ahora, dale, es el momento. Espera, Débora. ¿Pero qué pasa? No. No. Tranquilo, no, no. ¿Qué está pasando acá? Débora, tranquila. ¿Qué les pasa? No tiene que haber violencia. ¿Qué está aquí? ¿Qué está pasando? No, 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 porque acá están avasallando nuestros derechos. Nosotros acá, desde que hacemos el check-in y hacemos el check-out, somos copropietarios. De la habitación, es más, nos vamos a quedar un rato más porque ahora tenemos que ordenar. Basta, basta, basta. Mirá, si no se va a retirar ya mismo de la habitación, llamo a la policía. ¿Le queda claro? Ah, sí, vas a llamar a la policía. Si vos llamás a la policía, yo llamo al defensa del consumidor porque acá no tiene ninguna. Basta, basta. No, el ISO 9001 hizo... Basta, basta, por favor, basta. Ya está, nos vamos. En dos minutos nosotros nos vamos. Muy bien. Ya está. Ya está. Es humillante, sí, esto es humillante, Andrea. Ahí están, yo sabía. Hola. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Hola, Genio. Hola, Mateito. Hola. Te estaba esperando, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vení, vamos a hacer una cosa. El teléfono me lo prestás. Vamos a llamar a papi, ¿eh? Le vas a hablar vos, yo te voy a marcar y le vas a decir cuánto lo extrañás. Le vas a apuntar dónde anda, cómo está, ¿eh? ¿Le vas a apuntar todo eso? ¿Sí? ¿Cómo te fue en el cole? Ahí, llama. Atende. Hola, papá. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, papi? Yo estoy un poco triste. Yo estoy un poco triste. ¿Dónde andás vos? ¿Dónde andás vos? Tengo unas ganas de llorar si no te veo. Tengo unas ganas de llorar si no te veo. Sí, está en lo mío. Quiero hablar con vos. Hola, Tano. ¿Qué haces? ¿Estaba hablando con vos, el nene? ¿Qué me estás haciendo, Mónica? No, no, no sé. ¿De qué me hablás? Por favor, dejá de usar al nene, ¿querés? Dejame pasar el día relajado. Nada más eso te pido. ¿Ahora me pueden explicar qué es todo esto? Estás armada, Débora. ¿Qué estás hablando? No, no está armada, ya la golpeé. ¿Cuándo? ¿Dónde está la cámara? Ustedes me están haciendo una joda. ¿Qué me...? Fran, ayúdame, Fran. No entiendo, de verdad no entiendo nada. ¿No entendés qué? Débora, mira, más allá de las diferencias que hay entre nosotras, somos compañeras. A mí, esto me está costando muchísimo. A ver, tranquilos nosotros para poder evitarle el brote. ¿Qué brote? Leímos la carta que recibiste del juzgado. ¿Mi carta? ¿Vos leíste mi carta, pedazo de hijo de puta? Sabemos todo, Débora. ¿Qué saben qué? Mataste una menor y tenés que comparecer. Yo no maté a nadie, yo no maté a nadie. ¿De qué me estás...? ¿Qué es lo que está pasando? A vos no tengo por qué explicarte nada. Pero a mí sí asesina. A vos tampoco, pedazo de imbécil. ¿Cómo, Fran? Por favor, ayúdame. Pero desde que nadie entiende nada. ¿Por qué te están acusando de homicidio? ¿Qué homicidio? Estás procesada por un homicidio o por algo que le hiciste a una menor. Esa menor es mi hija. A ver si entendés. Es mi hija. Pero, Débora, vos no tenés hijo. Sí, no, es una hija. Es mi hija. Esa raga. A tienda. A tienda. A tienda. Es una lesión. Es algo que está bastante avanzado. Tendríamos que hacer estudios urgentes. Me gustaría charlarlo con vos personalmente esto, pero bueno, te adelanto. Lo que tiene Marina es algo bastante feo. Lo bueno es que tengo más tiempo para... Claro. Para vos. Yo he estudiado tres... Dos días. A ver, pásale a mamá y pásale a ti. Mirá, faltás solo vos para el almuerzo familiar. mechanic. No, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. De visitas en Twitter Mientras que el insulto del mediocampista Y el gol del delantero También fueron los momentos más convocantes De Twitter Murió un matrimonio al chocar contra un acoplado Decime Pablo ¿Qué estás haciendo? Mirá, es muy simple lo que estoy haciendo Zavala quiere que yo le demuestre Si soy importante o no para el noticiero Yo se lo voy a demostrar Se me ocurrió una idea genial Que es no ir al noticiero Cuando me vea que no estoy ahí Que se dé cuenta Si soy importante o no El pastel ese Está descompuesto me dijo Que el gobierno de New York Para negociar con los fondos Buitre tranquilizó a los inversores Está bueno, me gusta Bueno, voy a preguntar acá No, pará, pará Sabés que yo estoy Bastante decepcionada con todo esto ¿De qué hablas? No, de esto hablo De esto De la idiotez que hicimos De esto De... De que no sé qué necesitamos chupar Para divertirnos Porque si no chupamos Nosotros nos aburrimos No entiendo No entiendo qué pasa Si no tomamos Nos convertimos en una pareja vulgar Que no se puede divertir Yo también pensé Que éramos más que autoflagelación Y autocastigo, Andrea Ya está Tomamos Nos volamos la cabeza Nos echaron de un hotel ¿Qué querés? Tirarte querosel encima Y prenderte fuego Ya está Me vas a preguntar A ver si hay lugar acá ¿Eh? Me parece que es un poco infantil Lo que estás haciendo ¿Infantil? ¿Vos? ¿Me decís infantil a mí? ¿Vos que dejaste todo por el stand-up? No, bueno Yo tengo un plan Un proyecto Vos te estás haciendo el rebelde Nada más que porque el tipo Sale con Laura Oye, si tirás de esa cuerda Se va a cortar enseguida ¿Eh? André Hola, amor Hola, Ale ¿Recibiste la llamada que te hice? Sí Eh, perdón Que insistí un poquito Estaba Desesperado Tenía muchas ganas De hablar con vos ¿Tenés señal? ¿Todo? André ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué haces acá, García? ¿No tenés ningún hombre Para perseguir? Eh ¿Podemos hablar, Deborah? Yo no tengo nada Que hablar con vos Yo creo que sí Bueno Que no tenés que hablar conmigo Pero que necesitas hablar con alguien Y como no hay nadie más Con la única que podés hablar Es conmigo Porque si lo que decía esa carta Es verdad O lo que Vos nos contaste a nosotros Es cierto Yo no creo que puedas seguir adelante Guardándote eso Sin que te haga mal Yo no me voy a reír de vos, Deborah No Sabés todo lo que me pasó a mí Si hay alguien Que no está en condiciones De reírse del dolor ajeno Soy yo Lo sabés Ay, cuando uno es joven como vos O todavía más Es tan vulnerable Es imposible ser más joven que yo Yo soy la vara con la que se mide la juventud Cuando yo empecé a ser azafata Mi vida cambió por completo Yo no venía de una familia acomodada como la tuya Yo venía de la nada Ni de golpe The whole new world Viajes, regalos Del mundo Hombres Que te prometen el cielo Bueno Quedé embarazada ¿Y el padre? No, estaba sola Y no quería tenerlo No quería, no quería No quería Pero bueno No pude abortarlo, viste No Estaba tan confundida Tenía tanto miedo Tenía Bueno, decidí que lo mejor era Darlo en adopción Y cerré la puerta Nunca más miré para atrás Bloqueé el asunto mentalmente Pero a veces Cuando veo los pasajeros entrar Y viene alguna nena Yo, viste Como que me pregunto, ¿no? ¿Será ella? ¿O me la habrá cruzado alguna vez? Y después No me pregunto más Porque hay que seguir Hay que seguir Con mi vida Con, bueno Con mil cosas ¿Nunca te arrepentiste, Débora? Todos los días Uno se puede arrepentir De muchas cosas Pero esto Es un sentimiento Que no Es como Si un pedacito de vos Se viera viviendo En otra parte Y nunca más Volvés a ser la de antes Nunca más Nunca más ¿Y qué se sabe? Eh, nada bueno se sabe ¿Qué pasó? Quedó internada Marina Así que se va a tener que someter A una intervención En las próximas horas Para después seguir Con un tratamiento ambulatorio Es una enfermedad grave Así que si esto Sigue Va a ser muy peligroso Y va a influir en nosotros No, no, hable de nosotros No, no Ocupese de ella Vaya a la clínica Esté con ella Pero además Venía a decirte Que estaba Entregado Y dispuesto A cambiar 180 grados Ser el novio Que te mereces El ser humano Perfecto O tratar De cumplir Tus expectativas Pero No siempre Con la voluntad Alcanza Viste Pasan este tipo de cosas Y yo tengo que estar Al lado de Marina Como la vida Viste La vida Es Es como un zamba En donde vos Te subís al aparato Y no sabés Cómo van a reaccionar Los otros jugadores Viste La vuelta O por más que te agarres Y hayas subido Una luna No sabés Si alguien Desayunó muy fuerte O almorzó Pesado Y te mancha Eso que larga Es que da exento ¿Entendés? Y no sabés No sabés En qué momento Terminas en el piso ¿Qué haces acá? Me escapé Me escapé Me escapé Lo más que pude Me escapé No fui al tigre Me quedé en casa solo Me escapé Me escapé Me escapé Te escapaste Me escapé Me escapé Me escapé De acá Me escapé De esto Me escapé De el cumpleaños Me escapé Del festejo Sabía que iba a pasar Todo esto Y no quería que pase ¿Por qué no viniste? Si sabías ¿Por qué no viniste? No, no, no quiero No quiero No quiero Me hablando Con el amor Y enamorarse de vos Lo más fácil que hay Lo más fácil que hay Es más fácil Que la tabla de uno Enamorarse de vos Lo malo No quiero eso ¿Me entendés? No quiero Y con vos es fácil Con vos Mirá para que uno se enamore Te reí para que uno se enamore Cocinar para que uno se enamore Te juro Te juro Hace todo tan lindo Tan lindo Y es difícil para mí Entonces escapó Vuelo Me voy a la mierda ¿Entendés? No, no te entiendo Sí, tenés que entenderlo Ya estamos Viste, no quiero formar otra familia No quiero No quiero Es toda familia Es toda No quiero Ya conozco Cómo termina el camino Esto fue todo por hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos Nosotros nos despedimos Hasta una nueva edición De 4N Noticias Bien Fuera del aire Muy bien Bien, muy bien Muy bien ¿Te parece que durmamos en tu casa esta noche juntos? Te juro Me haces poner re nerviosa Porque no se hacen esas preguntas Las cosas se hacen O no se hacen No tengo ni idea Te juro Me pone nerviosa En serio Tenés razón Tenés razón Esta noche dormimos juntos en tu casa ¿Estuviste tomando? ¿Alguien te trató mal? Te extraño Volví a casa, mi vida Hacé las valijas y volví a casa Volví, amor ¿Por qué no la conocés, Débora? No, no, no Sí, tenés que conocerla Si ella Ella te quiere conocer No, no, no quiero No De ninguna manera No No la voy a conocer Es algo Que cerré Que ya está Es el pasado Y si vos O cualquiera Usa esta información Para burlarse de mí Lo mato No, no, no Porque este es mi dolor Termina en desastre Desastroso Ya no banco tanto desastre Ya tengo un muchacho grande ¿Me entiendes? ¿Me hagas así? Por eso me escapo Mira Todavía no son las doce Así que estamos a tiempo ¿A tiempo? Un cumpleaños sin torta No es cumpleaños Por algo viniste Tarde, pero viniste Quiere decir que Un poquito Querías pasarla conmigo Está Noticia Pedí un deseo, Tano Pedí volver a enamorarte de mí Por ahí Se te cumple Listo Feliz cumpleaños Puedo hacerte el pedido Más egoísta del mundo Podrías volver a la clínica ¿Vos? Esta vez no te puedo prometer nada Porque tengo a mi mujer internada Y me tengo que ocupar de ella Pero Te necesito mucho ahí Vaya con la dina Vaya Yo sé que es egoísta de mi parte Que Pedírtelo Pero Se me hace muy difícil No 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 verte ahí Vaya a dormir Vaya a dormir Bueno Ya está Entonces Te espero mañana en la clínica Voy a estar a las nueve Con el café culo Listo Junto a él y a vos No hay corridos de amor Cuando no hay tiempo No hay mucho Chau No es que los bancos No te gustan A vos te dan miedo Gloria No, pero No, pero ¿Qué noticia? A mí también Chicos, en serio Esta chica un aplauso para Nati Qué pobre un aplauso ¿Quiénes son ustedes? Se está robando ¿Qué carajo vas a hacer acá? ¿Qué haces enfermo? Sacá la mano de ahí Porque voy a rajar acá Vos estás rico Anda ¿Cómo es que no te stop? ¿Qué te stop? ¿Qué es que? No es nada personal, Tamara En absoluto Solamente es que hoy Se reincorpora a Lorena Pato Y no hay lugar Para dos secretarias Señor, no lo podemos arreglar De otra manera Por favor No, de ninguna manera Además, el boludito de tu novio Me afejó un diente ¿Qué boludito? Así que pónganse un abogado Y aguante en cela Mamá, escúchame ¿Vos comiste el budín Que yo te dejé en tu casa? Sí, sí Pero qué Si no era tuyo el budín Era mío O sea, se acaba de comer un banavis ¿Banana con nariz? No, banana con cannabis ¿Qué cannabis? Con marihuana ¿Hace cuánto que no estás En un lugar en el que no querés estar, Moni? Sí, la adrenalina es todo Todo Moni Moni, la adrenalina es todo Moni, Moni Arriba la mano ¿Eh? Hace todo lo que yo te digo Y va a salir todo bien Ale, por favor Necesito que me vengas a buscar Me están por llevar presa ¿Cómo presa? Sí, sí Presa Bueno Quedate tranquila ¿Estás en corda? ¿En qué parte estás? No Estoy en Mar del Plata ¿Cómo? ¡Pegánme un tiro en la cabeza! ¡Pegánme un tiro! ¡Soy una cosa! ¿Sos pelotuda? ¿O te gustaría que te den un tiro En el medio del cerebro? ¡No! Señor No me siento muy bien Mira, yo sé que me equivoqué Yo no quiero saber No, no, no Yo sé que me equivoqué Que soy una mentirosa Yo te estaba esperando Volviste Por favor Hagamos nuestra vida No No, yo necesito que me escuchen No, quiero saber Ponle punto final Sentí que si a vos te pasaba algo Si vos te morías Yo me moría con vos también ¿Estás bien? Tuve miedo Sí Ya lo sé Yo me di cuenta que vos todavía me querés tan mucho Decime lo que quieras Hacé lo que quieras Está todo bien Pero Fui muy feliz al ver tu cara Fui muy feliz al ver tu cara Fui muy feliz al ver tu cara